To the right, three, two, circle, to the left, circle, and four, to the right, cross, open, cross, down, south, south, down, and cross, open, cross, and right, and right, and right, and right, Dice que no me deseas más, ¿qué va? Qué va, qué va, qué va, qué va Qué vaina que bueno te tengo Pero aún no te quiero buscar Qué va, qué va, qué va, qué va Qué vaina que ya no te tengo Pero aún no te quiero buscar Qué va, porque pudo ver de que pues Seguimos пытando que te busqué Pero yo no sé más cómo tú te crees Y nada quiero, no creas que por tu alma yo me muero Me he vuelto con su vida, pero me he vuelto Yo sé que te voy, que no me imploro Confiarte que mi corazón era para ti Y solo te asiguió a mirarte Y te juro que si tú me llamas al fuego Corriendo para ahogarme en tus pies Me está matando en silencio Se lo borrego para ahogarme en tus pies Yo sigo en ritmo en tu cuerpo Me está matando en silencio Yo te la pasé de aquí para allá Yo me la paso de allá para acá Diciendo que no nos queremos ver Diciendo que nos olvidamos Te la pasé de acá para allá Yo me la paso de allá para acá Yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más Que va, que va, que va Que va, que va Que imagina que yo no te tengo Pero no te quiero buscar Que va Y yo te iré Después de tenerte otra vez Con esto no me quedaré Un último alcance Pasión y romance Y yo sigo esperando que el teléfono suene Nadie tiene esa malicia que tú tienes Estar dentro de ti, mami, no me conviene Y si me dio más, yo te doy lo que Salgo corriendo para ahogarme en tus pies Me está matando en silencio Yo, 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 yo Salgo corriendo para ahogarme en tus besos Yo sigo el ritmo en tu cuerpo Me está matando en silencio Yo, 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 yo Tú te la pasas de aquí para allá Yo me la paso de allá para acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Tú me distorsionamos Tú, 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 tú Vamos, yo, 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 yo Pero no te quiero buscar Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va Que vaina que ya no te tengo Pero yo no te quiero usar Open, open, close A la suerte Soledad Last two Last one Open, end E, E, S One And hold your toes at the end Okay, now we on Right side first Turn to the left And Hold to the right, cross Open, cross, open Up, down And Not Final ¡Gracias!